Han identificado el modo de operar de algunos delincuentes, es así como el gaula de la policía advierte a la ciudadanía para que no caigan la trampa y sean víctimas en esta época decembrina. Justamente una de las recomendaciones que quería hacerle a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja y de Magdalena Medio en general, es que por esta época decembrina se incrementan las llamadas de carácter extorsivo, especialmente de los centros carcelarios a nivel nacional, especialmente y fundamentalmente en la modalidad de falso servicio. Citan a las personas a lugares alejados, en zonas rurales, ejemplo Puente Sogamoso, El Llanito, El Centro, lugares que tienen baja cobertura de señal y citan a las personas allá supuestamente para prestar un servicio en alguna finca, puede ser farmacia, ferretería, ganadería, cualquier tipo de actividad económica y cuando la persona no tiene señal de celular comienzan a llamar a los familiares a hacerle las exigencias económicas. Las autoridades aseguran que de ser contactado para entregar alguna suma de dinero, lo mejor es informar lo sucedido para que sea la policía quien tome las medidas del caso. Sé que el interés económico de todos prevalece para tener trabajo en diciembre, pero verificar muy bien la información, consultar con el cable de la policía a través de la línea 165, pedir asesoría y recomendaciones de nosotros para que antes de usted hacer los desplazamientos pueda verificar de manera real que esa actividad sí es cierta y que pronto no lo vayan a estafar. Recomiendan precaución a la ciudadanía al momento de registrar todo el actuar en las redes sociales, ya que los mismos delincuentes revisan perfiles para atacar a sus víctimas. Es muy importante el manejo adecuado de las redes sociales, por esta época estos delincuentes están consultando perfiles, nombres de las personas, direcciones, números de teléfono, nombres de los hijos, de seres queridos, nombres de los locales comerciales y cuando llaman a las víctimas tienen toda esta información tan precisa, es por eso que ellos con toda razón se intimidan y se asustan y en ocasiones acceden a los pagos. Entonces, lo pronto es cuidar muy bien la información, ser muy reservados, consultar con el Gable de la Policía antes de hacer estos tipos de servicios y desplazamientos, toda vez que si lo citan a Puentes o Gamoso o al Centro o al Llanito, lo más posible es que sea una actividad de tipo carcelaria. Entonces, si lo citan en un lugar de esos, primero consultar con el Gable de la Policía y ya nosotros miramos el espacio y la disponibilidad de hacer un acompañamiento para que pueda tener una actividad más segura. Las líneas de atención se encuentran disponibles para denunciar todo acto que atente contra la vida en esta Navidad.